Camarero, Señor Camarero, Señor ¿Qué hay para hoy, Señor? Un buen menú Solo viño asado, con patatas fritas Fresos, huevos, hígado, nieve, chato, mián Solo viño asado, con patatas fritas Fresos, huevos, hígado, nieve, chato, mián Sopa de albondiguillas Caldo de tortugas, sopa búngara Consomé de hermecas Gran cocido, parisí, huevos, hígado, nieve Sopa de albondiguillas Caldo de tortugas, sopa búngara Consomé de hermecas Gran cocido, parisí, huevos, hígado, nieve Perder hemos contras a, asá, asá Con estar a, asá, lo menos aben Nueve seno Perder hemos contras a, asá, asá Por estar a, asá, lo menos aben Nueve seno Resos, palamanes, lómenes, limeas, janeas, pescadillas son boletas con la cana, la calaba de canada, tú barricas bélinas,sa ma no las abarola, cala américa y pesada, y eso pasa. A asa, a asa conf隨め ma non- cel. Frito de espinacas, perejenas fritas, apichuelas, frícolas y tortillas, ron. Frito de espinacas, perejenas fritas, apichuelas, frícolas y tortillas, ron. Crema, cocino de cielo, mazapan, antillas, palos, franches, pan, flan de avellanas, fruta, queso, roquefort y también muller. Crema, cocino de cielo, mazapan, antillas, palos, franches, pan, flan de avellanas, fruta, queso, roquefort y también muller. Y después, y después, y después, muenerá, muenerá, mi café, y la fe, buen provecho, te haga usted. ¡Gracias!